Vamos a prepararnos ahí el sándwich, mira que cuchillo A ver, vamos a probar Muy bueno No pedí con mostaza, no el exceso ni nada más La verdad que la carne se desape, está riquísima Más con más gorda que la carne se desapega Y a la carne se desapega ¿Cómo se puede hacer esto? No la carne es la carne ¡Suscríbete al canal! ¡Casi lo tiene! ¡Ahí va el pan! ¡La mostaza! ¡Madre mía! ¡Vaya sabor! ¡Mole! ¡Impresionante! ¡Yes! Unos pepenillos ahí Para terminar de morrer Mira que bien Ya le queda ahí esto Y a preparar Mi máquina ¡Vaya caramba! ¡José Luis! Este es el motor ¿Ya ves aquí? ¡Yes! ¡Que lo que! ¡Que lo que! Aquí hay gente dominicana ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a buscar un sitio! ¡Mira, falló! ¡Pago mi máquina! ¡Mira! ¡Cats! ¡Que felicidad! ¡Que felicidad! A ver si encuentro un sitio Bueno, mira, aquí está lo de la bebida Aquí tienes para coger cubiertos y demás ¡Café! ¡Botes de pesi! ¡Tartas! ¡Qué maravilla! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, José Luis! ¡Cuidado, José Luis! ¡Cuidado, José Luis! ¡Voy a tener servisores! ¡Vaya! ¡Pero nada! ¡Para acá! ¡A ver donde hay sitio! ¡Aquí hay yo! ¡Se tiene! ¡Honesty! 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 ¡Cuidado, señor! ¡Ad��! ¡Pero nada! ¡Pero nada! ¡Honesty! Ok, ok.